¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí comentando en un nuevo vídeo para el canal del Carmechanix Simulator 2021 En el vídeo, ¿vale gente? Vamos a continuar donde lo dejamos el otro día, en el capítulo anterior Donde, bueno, se está subiendo ahora el vídeo, de hecho lo podéis ver ahí Llevamos a 66% de procesamiento Pero bueno, comento un poquito Iba a empezar a restaurar el 370Z Pero me di cuenta de que más o menos para restaurar un coche de cero Mínimo, mínimo necesitas unos 80.000 más o menos Entonces, como en ese momento tenía 70.000 Vale, lo que hice fue ser listo Me compré un coche, que ya más o menos sé el valor que daba al coche Y venderlo ¿Qué hice? Tuve una suerte, que flipa, de encontrar un Ferrari por 60.000 creo, fueron 65.000 Me lo compré Y en un principio tenía 150.000 Pero claro, si de ahí le quitas Le quitas el 80.000 Me caería con 70.000 ¿Qué pasa? Que el 370Z no lo iba a vender Entonces tenía 70.000 Para restaurar un coche Restar un coche entero No me iba a dar Entonces dije, a ver, tengo 150.000 Lo que puedo hacer es invertir 70.000 o mucho En un coche que ya más o menos sé el valor que tiene Es decir, un Ferrari, un Lambo Un Audi RS6 y tal Y restaurarlo para poder venderlo Y de ahí sacar beneficios Y ya hacer el 370Z Y el Porsche 911 Entonces, como tuve suerte de encontrar un Ferrari Pues me lo compré por 65.000 Si no me equivoco Y por lo restauraré en ese mismo capítulo En el que se está subiendo Y lo vendía a 290 y pico mil O sea, saqué 150.000 de beneficios Ahora mismo tengo 300.000 Si no me equivoco Entonces Lo que tengo pensado es eso Hoy hacer el 370Z Y Bueno, hacer hoy No sé si lo terminaré hoy Porque más o menos a las 7 y media Como muy tarde Tengo que terminar directo Porque me voy a poner a jugar al Roble y tal Y Y he dicho, bueno Ahora que tengo una horita de tal Para hacer un vídeo Pues hago un vídeo Entonces Principalmente Lo que quiero hacer es Dame un segundillo A ver Vamos a abrir esto por aquí Esto Vale Esto también Y esto de aquí Vale Principalmente quiero ver A ver si se está subiendo ya Porque aquí pone procesando Pero esto luego siempre va a tocar ¿Veis? Se me está procesando Pero no sé Bueno, pone el vídeo Se está procesando Vale Bueno, aquí lo tenéis El título El capítulo 23 ya O sea, y el que esté haciendo ahora 24 O sea, una puta locura La verdad que me he intentado bastante ganas De jugar al de Atislam Pero es que no tengo ningún O sea, no tengo tiempo Más que nada Para Para grabar ese juego O sea Cuando los fines de semana Lo que hago es levantarme Más o menos a las 12 y media Por ejemplo, me levanto a las 2 Pero bueno Levanto más ahora Poneme yo que sea jugar a las 3 y media O 4 Al roleplay Y ya O sea, me tengo nada más que hacer Y si tengo un tiempo libre Pues grabo este juego Y veo ¿Y cuándo juega el de Atislam? Si no O sea Entonces Uf No sé No sé cuándo empezaré A hacer el vídeo del de Atislam El de Atislam Tengo como el Y todavía lo tengo aquí Obviamente no lo voy a borrar Porque no me lo ha pasado Así que ya me lo pasaré Eh Bueno, aquí tenéis Capítulo 23 Carmecanics Simulator 2021 Restar un Ferrari 458 Desde cero En una hora O sea, prácticamente Una locura Le he dado el auto-like ya Así que nada Eh Vamos a Abrir Steam Y le meto un modulito Perfecto Pues vamos allá Vamos a ver Que se cuece Que se cuece Que se cuece ¿Qué ha pasado? Se me había bugueado Que flipo, bro Y yo como Ah, bueno Que coño Ha sonado Tu marrenta Todos los oídos Es que tengo Los cascos a tope, bro Iba a decir Los altavoces Tengo los cascos a tope Y joder No es como No es como No es como No es como ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me coño responde Tío Actualmente va como El puto culo No sé El otro día me pasó lo mismo Y al menos Y al menos Respondió Joder Tío 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 Un momento, gente. 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 Un... Un... Un momento, gente. 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 Este creo que es, ¿no? Creo que es este. Creo que es este. Esperemos que sea ese. ¿Y qué más? Ah, jugo de anillos. Juego de anillos. Vale, compramos seis. Y también los cojinetes. De cigüeñal. Cojinetes de cigüeñal, compramos tres. Y si me quego ya estaría todo. Vale. 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 Perfecto. Le metemos uno. Culaza, culaza. Todo bien. Creo que he comprado un cojinete de más. Sí, pero bueno. Espero que el cartel de aceite sea recogido. Sí, me voy a parar un poquito. Vale. 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 ¿verdad? pensaba que iban a tener más tipo 7 o 8 pero se acabamos de gastar tío, se vean... vuelan como si nada se vean así como el aire bronce perfecto y esto es feo vamos a ver tengo que comprar esto 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 tengo que comprar 6 de estas 6 no se me olviden tengo que comprar 6 bujías es lo primero que voy a bajar y luego siempre se me olvidan bujías 6 esto nada esto nada esto nada esto sí esto nada esto nada esto sí voy a comprar de aquí entonces esto quítalo esto también 3 2 1 1 1 y 1 perfecto 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 lo que es que empezará a la cortina lo que sí que es que viene un motor que tampoco tiene muchas piezas tuyas eh ¡Vale! ¡Suscríbete! Vale, vamos a ver Esto lo compramos por aquí Esto no, no, mira Perfecto Tenemos esto Tenemos esto Tenemos esto Este motor utiliza alternador Mira que me parece raro Tío, este motor no tiene una puta mierda Tío, este motor no tiene una puta mierda De piezas tuning, eh Me está gustando una mierda, bro Apenas no vamos a sacar Reñevento, ¿verdad? Tío, que puta rabia Casi lo vamos a sacar Casi lo vamos a sacar Esque no existe Yo podemos grabar esto, no temhi arte nada ¡Gracias! 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 Creo que es un problema con una cosa. Voy a... Voy a terminar el motor. Quitamos la parte delantera de la subvención. Y ya tengo el activo. Montamos la parte delantera de la subvención. Montamos... Desmontamos y montamos la trasera. Y ya tenemos... Si no... ¡Gracias! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 Está todo Vaya bichos de todas las motores Es el puto bicho chaval Madre mía Vaya poquín bichos luego Bueno gente, pues vamos a dejarlo por aquí En el próximo capítulo de Montero Falta su presión delantera Está casi nuevo, ¿verdad? Bueno Bueno, pues ya por el próximo capítulo Pues dejadme salir con la intriga A ver cuánto nos dan por el motor Pero bueno Bueno chavales, espero que os haya gustado este vídeo Subscrava más, dale like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós